y entonces, yo voy a tocar arpegiadamente 1, 2, 3 Yo toqué la armonía, el pavo, lo, la, bien, específicamente los acordes. Y lo que yo le voy a hacer, lo que voy a hacer con los acordes, le voy a poner a cada nota del acorde, o sea, a la séptima o a la cuarta nota, le voy a poner un número. O sea, la tónica va a ser el primero, el tercero va a ser el tercero tanto menor o mayor, el quinto, en este caso el primero es bemol, y el séptimo o séptima. Entonces, después lo que yo voy a hacer es escribir, me voy a tomar el trabajo de escribir todas las permutaciones que yo puedo obtener de eso, por ejemplo, 7, 3, 7, 3, 5, 1. Entonces voy a estudiar, voy a maximizar eso, voy a tratar de estudiar todas las posibilidades que yo puedo combinar los acordes. Y entonces voy a tratar, el estudio de los acordes va a ser para venir a partir de esos, Así que voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer 1, 5, 3, 7, que sería 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Está clarísimo Entonces Después yo voy a tratar de Relacionar La melodía con los acordes Y yo voy a tratar de Decididamente Diagramar Por ejemplo, el primer compado voy a tocar La melodía El segundo El acorde que sigue Y así, o sea, melodía, acorde, acorde, melodía O dos de melodía, dos de acorde Vamos a probar Un, dos, dos Un 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 Eso tiene que ser hasta que uno lo tenga metido en la cabeza Y lo tenga completamente incorporado Entonces ese es otro error muy común Es que el solista cuando quiere improvisar se pierda en la forma O no sepa bien en qué parte de la forma del tema está Eso es muy común Bueno, la única manera de no perderse es a través de esto O sea, cuando yo toca 1, 2, 1, 2, 3, 4 No estoy tocando, pero sé dónde va Yo trabajaba con silencios Para yo tener tiempo de ver dónde va la armonía O sea, y siguiéndola visualmente Es como si yo cierro los ojos y yo voy imaginando el pentagrama Y el transcurso y el devenir de los acordes Y dice, ah, está acá, está acá Entonces, una vez que yo estudio melodía, acordes Con todas las permutaciones Ya tengo una base fundamental De encarar la improvisación A partir de que yo voy a improvisar O sea, ¿qué es lo más importante dentro de la improvisación? Nosotros acá estamos estudiando aparte La melodía, los acordes No estamos hablando honestamente de la improvisación Entonces ahora yo le agrego la improvisación Y la improvisación es una composición Es la manera de componer espontáneamente No posterior en la cual yo maduro una idea La escribo, la atacho, la vuelvo a corregir Entonces esto es espontáneo Entonces lo que nosotros estamos haciendo es una gimnasia Para que llegado el momento de aproximar la aproximación A esta espontaneidad O sea, tengamos un grado de conocimiento Y sentemos el terreno en el cual podemos componer espontáneamente Sin equivocarnos Entonces Después yo sigo, agarro la improvisación y digo Bueno, yo voy a improvisar con los acordes y con las melodías Nada más Entonces es muy bueno siempre ponerse límites Decir, no, yo voy a improvisar con esto O bien voy a tocar la melodía Dos de la melodía, dos de acorde Y ir planteándose pautas muy delimitadas Para no, uno no, nunca estar divagando o perdiéndose Entonces Yo por ejemplo ahora voy a hacer un solo Solamente con los acordes y la melodía Un, dos Para no, un solo